Si señor, yo soy de rancho 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 ¡Ooh, la rantea es a secanteca! ¡Alyate, ay! Amén Que se ha preguntado por lo que queremos Que no, 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 no Con orgullo, el gusto Y con la barba lo pido el pasado Que no, 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 no Y agradecido a tu cada uno No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video